Hermano, porque es hora de reaccionar, definitivamente gozarse en su presencia Arranquen los motores, dale, Jetson Reacciona, muévete, levántate Reacciona, muévete, levántate Reacciona, muévete, levántate Fueron muchas noches en las cuales me puse a pensar, cuando llegara mi hora, dime cuando empezara No podía analizar, no me daba cuenta de mi sequedad, tampoco de mi necedad Que las cosas se dañan a su tiempo, que hay que aprender a esperar Que solo estando de pie no basta para avanzar, que tenía que buscar, que se hace saciar Que la puerta estaba abierta, solo tenía que cruzar Y en el confiar, para atrás no voltear, por el dejarme guiar Y siempre recordar, que solo debo actuar, de acuerdo a su voluntad Por el dejarme llevar, que nada me faltará Y en el confiar, para atrás no voltear, por el dejarme guiar Y siempre recordar, que solo debo actuar, de acuerdo a su voluntad Por el déjate llevar, que nada te faltará Reacciona, muévete, levántate Reacciona, muévete, levántate Reacciona, muévete, levántate Reacciona, muévete, levántate Hoy lo lamento, mucho lo siento Habiéndome dado mi Dios este talento Perdí mucho tiempo y lo que intento Es que no pasas por ese mismo momento Yo sé que cada uno nos ha dado una misión Una forma de llevar las almas a la salvación Si no la has descubierto, pídela de corazón Llegará su tiempo, no sientas desesperación Hoy lo lamento, mucho lo siento Habiéndome dado mi Dios este talento Perdí mucho tiempo y lo que intento Tiempo de reaccionar, tiempo para avanzar Dale prende fuego a la agua, tienes que brillar Tiempo de reaccionar, tiempo para avanzar Dale prende fuego, tienes que brillar Porque es hora de reaccionar, mover y levantarse Definitivamente gozarse en su presencia Y mover al mundo por medio de nuestro testimonio de vida Demostramos nuevamente que seguimos alabando Hasta con tiempo Hermano, suéltate Ven y adórale, alávale, muévete, levántate Ven y adórale, alávale, querés que seas Pásate, levántate Levantate El super sónico Reacciona, muévete, levántate Reacciona, muévete, levántate Exclusivo Y yo J.J. J. Julian El honor y la gloria al único que se lo merece Jesucristo Te lo dije